En esta carta enviada el 8 de julio del presente año desde la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, se la notificó al alcalde de Quibdó, Isaías Chalay Barguen, sobre los posibles hechos de corrupción en la construcción de la unidad intermedia en el sector del Caraño. Solicitamos adelante una auditoría especial a fin de determinar la posible ejecución y celebración indebida de contratos que den lugar a detrimento patrimonial y promover las investigaciones disciplinarias y o penales a que haya lugar. Es lamentable decirlo, pero es una falta de previsión de la administración municipal al firmar un contrato sin el lleno de los reciclitos legales. La verdad, quien debería de haber preveído esta situación son los asesores jurídicos y sus secretarios de despacho y él como representante legal y ordenador del gasto del municipio de Quibdó. Y la verdad que las condiciones en que vive la ciudadanía o la comunidad por este sector son bastante precarias. Yo le puedo mencionar un caso muy puntual de recientemente a una persona le dio un infarto y no hay un centro de salud cercano para tener la atención o los auxilios necesarios. Entonces, cuando el gobierno nacional entrega las 1.500 viviendas, se vienen a vivir 9.000 personas. Entonces, se sobrepuebla este sector. Entonces, se prevé este centro de salud precisamente para resolver esa situación de 8.000, 9.000, casi 20.000 personas ya con las que antes estaban asentadas en este sector. La copia de esta carta y la denuncia hecha por el veedor Rafael Zapata también la recibió la Contraloría Departamental. Nosotros ya teníamos las denuncias del ciudadano que presentó en la Presidencia de la República como también otro ciudadano acá en el municipio de Quibdó que lo hizo a través de las redes y con esa denuncia nosotros lo remitimos a todas las instancias competentes, a cada uno de los organismos de control. Como mesa de moralización estamos actuando de manera conjunta donde llevamos el proyecto este y otros a la audiencia de infraestructura. Pero, individualmente, cada uno de los organismos de control o de las instancias está adelantando las investigaciones correspondientes. La Alcaldía de Quibdó firmó el contrato con el Consorcio El Caraño el 7 de julio de 2017 y dio inicio a la obra el 31 de agosto del mismo año. Al proyecto le pagó dos actas por un valor superior a los 1.200 millones de pesos, sin embargo, no tenía el aval técnico del Ministerio de Salud. El pasado 3 de marzo de 2018, la Alcaldía liquidó el contrato. Nosotros vamos a velar y vamos a estar pendientes que esta obra se culmine por la importancia de este tipo de obras en el sector. Vuelvo y le repito, debería estar ya construida al servicio de la comunidad y la comunidad no está gozando de ese servicio prioritario que es la salud. Aquí no hay 1.300 millones de pesos. Realmente la administración o no tiene los datos precisos o está mintiendo con todo el respeto que ellos se merecen, pero entonces tienen que hablar claridad y son las autoridades las que van a determinar sus responsabilidades en este caso en concreto. Según ustedes, como veeduría, ¿cuánto habría aquí construido? Fíjese, este terreno no es fangoso, es plano. Vuelvo y le repito, son conceptos poco técnicos porque no soy ingeniero, pero este terreno es poco plano. La mampostería que hay y lo que hay construido, según personas que sí conocen del tema, no llega ni siquiera a los 800 millones de pesos. La salud que dejaron ahí sin terminar, lo gestionamos nosotros y peleamos, peleamos para que se hiciera y nos prometieron que en términos de seis meses lo tenían listos, que iban a trabajar de día y de noche a nosotros los administradores y lo empezaron y lo dejaron tirado. El 29 de abril de 2019, la alcaldía presentó un nuevo proyecto para la construcción del hospital de primer nivel que tendría un costo superior a los 3.400 millones de pesos. Funcionario de la alcaldía del municipio de Quibdó, encargado de infraestructura, en la audiencia el día de ayer informó que el proyecto había sido liquidado y que han formulado un nuevo proyecto para la terminación que fue presentado al Ministerio de Salud y que ya tenía un concepto técnico y esperaban el concepto jurídico. La competencia de cada una de las instituciones para adelantar las investigaciones de la contratación actual se están adelantando como corresponde. Con la construcción del hospital en el sector El Caraño se aliviarían muchas problemáticas para más de 20.000 personas, entre ellas las de Ciudad de la Mía. Si es de día, póngale 40 minutos. Y si es de noche, es posible que dos, tres horas, porque imagina que cuando da las ocho de la noche ya no hay transporte. La esperanza sería el centro de salud. La verdad es que la comunidad se siente muy afectada, se siente demasiado afectada y ellos, lo que pedimos nosotros como comunidad es que el centro de salud se continúe y se haga un centro de salud con buena especialidad para todos los habitantes de Ciudad de la Mía, porque la verdad se lo merecen. La Contraloría General de la Nación continúa con las investigaciones del caso. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. Gracias. Gracias.